listo muy buena tarde la asociación colombiana médica estudiantil acome y acome capítulo meta da todos los presentes el más cordial saludo de bienvenida al congreso internacional del prematuro será un evento rutilante lleno de mucho conocimiento los invito a estar muy atentos tendremos ilustres ponentes tanto nacionales como internacionales mi nombre es mateo mejía vicepresidente acome capítulo meta quiero agradecer al comité organizador que día a día han estado trabajando para que se hiciera posible este magno evento nuestra eterna gratitud a los especialistas que nos acompañarán en estos días también agradecemos a todos los patrocinadores que nos apoyan en este congreso y por último es muy gratificante para nosotros dar las gracias a cada uno de los asistentes para nosotros como asociación ha sido muy importante y de gran valor contar con su presencia más preámbulo damos inicio a este evento cediendo la palabra a mi compañera y vocal de educación médica lisa verdad bueno muchas gracias ahora daremos la bienvenida al doctor césar villarraga el doctor césar villarraga nos estará acompañando con la charla sobre las principales patologías en el prematuro él es pediatra y neonatólogo de la universidad militar nueva granada doctor muy buenas tardes muchas gracias si es que bueno falla de la comunicación que nunca faltan y además con estos climas que estamos muchas gracias entonces yo creo que entramos en materia voy a compartir la pantalla y listo pero que ya se está viendo en la técnica ya estamos viendo la aplicando sido listo ya las vamos a proyectar esto me dirás listo listo aquí están las bueno ya pues si te explica no sé perfecto muchas gracias bueno pues nuevamente aquí gracias a come otra vez aquí en otra jornada académica fabuloso y todas las que podamos hacer entonces todos aprendemos con esto la mejor forma de aprender es enseñar definitivamente pues mi nombre es césar villarraga pediatra neonatólogo tengo la fortuna de ser profesor de la universidad cooperativa de colombia del área de la mujer y el niño exactamente con neonatología y trabajo como en cuidados intensivos de la clínica la primavera que es donde están adscritos los estudiantes de la universidad cooperativa entonces vamos a entrar ya en el tema soy también el el coordinador y representante legal de la fundación tus angelitos en la tierra nuestro lema es no queremos más angelitos en el cielo y nuestra misión es capacitar al personal de la salud o no de la salud en diversos temas de salud maternas e infantiles por ejemplo este puede ser uno de esos patología del prematuro entonces por eso estamos aquí presentes con los muchachos de a com resulta que hace poco se es el día mundial del prematuro el 17 de noviembre que como el del 2008 más o menos varias entidades internacionales decidieron en un día al niño prematuro aquel niño que lucha por su vida el color que escogieron fue el color lila y este es el logo en el que se vean nueve patines o estas medicinas pequeñas una de las cuales es más pequeña que todas las demás entonces es el bebé que nace prematuro lo cual quiere decir que por cada diez niños que nacen en el mundo uno nace prematuro sé que de todas formas hay bastantes bastantes bebés el adulto del recién nacido prematuro es más que un niño pequeño no es un niño pequeño y mucho menos es un adulto pequeño entonces tenemos a veces la costumbre de pensar en que sencillamente hay que hacer lo mismo que el adulto pero más chiquitico o más poquito y eso pues no es cierto pues para eso estamos aquí y para eso vamos a parar en estos tres días una serie de conceptos importante que médicos general los manejen muy bien porque ninguno de los que estamos aquí presentes estamos exentos de en cualquier lugar del país del mundo incluso en un centro comercial en un taxi bueno no tenemos ni idea donde tengamos que recibir un parto y del parto puede ser un bebé prematuro entonces vamos a ver estas cositas algunas estadísticas dadas por la organización mundial de la salud ya dijimos que uno de cada diez niños por lo menos al año se estima que nacen 15 millones de niños prematuros eso quiere decir que quienes no nos vamos a quedar sin trabajo y hay muchas complicaciones lo vamos a ver más adelante vamos a mostrar de qué se trata muchos de estos niños fallecen también vamos a ver por qué y también vamos a ver qué podemos hacer en nuestro medio para que esto no suceda habitualmente estos niños prematuros la gran mayoría que nacen y la gran mayoría de los niños que fallecen lo hacen en los países en vía de desarrollo los países desarrollados tienen una muy buena tensión y realmente casi que con la prematurez entre comillas no sufren por decirlo de alguna forma mientras que nosotros pues todavía estábamos en vía de desarrollo y trabajamos en vía de entrenamiento está en esta diapositiva me gusta mucho tomada de un documento que se llaman nacidos demasiado pronto de la unicef y 6 de children que es una ong como su nombre dice salven a los niños entonces nos muestra varias cositas lo que habíamos visto anteriormente de la bmc lo vemos acá pero en gráfica vemos en el color nacimientos prematuros menores de 28 semanas bien los que están aquí y sobre todo en los continentes como les digo donde hay menos menos posibilidades menores de 28 semanas entre 28 y 32 semanas los tenemos con un color un poco más claro volvemos a ver cómo en los países subdesarrollados en los continentes subdesarrollados tenemos más problemas y los prematuros que menos riesgos tienen entre comillas o sea entre las 32 a 37 semanas tenemos este gran número un gran número mucho más que los más pequeñitos y entonces nos muestran todo lo que veíamos antes la cantidad de niños que nacen 1.1 millones de bebés mueren al año problemas de la prematuras entonces estábamos hablando que el cob y por resultados que más o menos en la misma cifra de personas que ha matado en el mundo pues como le dice que la prematura es todo el número de personas que estamos hablando de todos los años entonces por esto es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente el como la mayoría de los nacimientos prematuros ocurren entre estas entre esta franja la semana 31 a 37 resulta que el 75 por ciento de la mortalidad de ellos por carlos con algunas medidas básicas no estamos hablando de cuidados intensivos necesariamente entonces muchos de nosotros podemos encontrar en cualquier lugar del mundo donde no tenemos niños natales entonces vamos a ver entre hoy mañana y el miércoles que debemos hacer con estos pequeños se escogieron algunos países del mundo para disminuir esta mortalidad y 7 estos países han disminuido de forma importante casi que la mitad en los últimos 10 años y como preparando el personal y teniendo equipos vuelvo y digo no necesariamente alta tecnología vamos a ver un poquito de esto más adelante estos documentos de la organización mundial de la salud y de la unicef nos muestran todos los recién nacidos un programa que se hizo hace algunos años para decir todos son importantes así como todas las mujeres son importantes todas las mujeres gestantes son importantes y debemos luchar por cada una de ellas todos los recién nacidos son importantes y debemos luchar por cada uno de ellos entonces nos dan unas orientaciones eso fácilmente ustedes lo encuentran por internet muy facilito en la página de la eso mundial de la salud y recientemente mire en septiembre del 2020 se hizo un programa que dice poner fin a las muertes neonatales y fetales que se pueden prevenir que son el 85 por ciento para el 2030 vamos a empezar ya tenemos 10 años para disminuir toda esta mortalidad muchos dirán pero bueno si el mundo está terriblemente poblado y no hay alimentos para nadie y no hay trabajo y hay violencia para qué queremos que tantos niños sigan sobreviviendo no lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar que de pronto muchos de estos embarazos ni siquiera deberían ocurrir entonces tenemos que pensar en una consulta preconcepcional y muchas de estas madres el consejo es no tenga más hijos debería ser el consejo no queremos volver a ver mujeres con siete ocho diez hijos eso no tiene ningún sentido entonces el hecho no estoy viendo que no nazcan niños ni que tenemos que hacer para que no nazcan no sino que sencillamente los niños que se engendran los niños que se planean para que sean con todos los las medidas previas para que nada ocurra con eso no tenemos toda esa cantidad de mortalidad y es muy triste ver que tantos niños mueran aquí en colombia está esta gráfica está tomada de la estrategia y epi entonces miramos que de toda esa cantidad de niños que mueren el primer año de vida una gran mayoría mueren durante el primer mes de vida aquí tenemos con este color azul 61 por ciento mueren el primer mes de vida si vamos a mirar ese primer mes de vida miramos el primer día tenemos la estadística el 2010 el verde al 34 por ciento de esos niños fallecen y la primera semana otro 30 así que el 70 por ciento de ese subgrupo del primer mes fallece la primera semana de vida o sea no le damos las oportunidades de vivir no las tenemos tal vez no les nos las podemos ofrecer para eso estamos aquí para aprender y tenemos un poquito más de experiencia para enseñar y para estar todos atentos a estos nacimientos prematuros bueno y ahora de que se mueren estos niños prematuros entre todos estos no es mortalidad infantil el primer año de vida aquí vemos las causas neonatales o sea el primer mes de vida acá tenemos como primera media las complicaciones de la prematuridad así que sigue siendo en el mundo la causa más importante de mortalidad en niños la segunda causa causas relacionadas con el parto se refiere a principalmente a asfixia al nacer y traumatismos al nacer pues eso también tenemos que hacer pero no quiere decir que deben desaparecer las unidades no pero la gran mayoría lo vamos a manejar y sólo un pequeño grupo va a llegar a cuidados intensivos muchos podemos manejar los de otra forma la infección en general septicemia meningitis neumonía más o menos un 20 por ciento entonces aquí nos cae 35 40 60 más o menos un 80 por ciento están en estas causas las podemos evitar el dane aquí en colombia el de quien da las estadísticas nacionales nos muestra por ejemplo en el año 2000 como teníamos esta mortalidad infantil el primer año de vida donde estaba tan alta se ha alegrado se ha logrado reducir tenemos estadísticas de 2016 y se planea bajo que el 2020 2021 tenía que reducir y resulta que estamos teniendo problemas con nuestra parte con la pandemia no es que la pandemia nos esté aumentando la mortalidad como tal que se mueran más niños de kobe o que se mueran más maternos de kobe no lo que pasa es que estamos dejando de hacer atenciones por el miedo parte de los pacientes parte de nosotros también a acudir a una consulta médica entonces no se están haciendo los controles penatales no se están haciendo los seguimientos no se están haciendo los tamizajes que de por sí ya veníamos con algunas falencias entonces pues por supuesto van a morir muchas más mujeres relacionadas con el embarazo y van a morir muchos más niños en esta etapa neonatal y ya vimos la primera causa prematurez como define la organización mundial de la salud y como definimos todos al niño prematuro es el niño que nace antes de las 37 semanas de las 37 semanas de gestación disculpen entonces esa es la forma en que vamos a ir 36 6 séptimos de ahí hacia atrás todos los niños los consideramos prematuros en el 2013 el comité de estas dos asociaciones inmensas la academia americana de pediatría el colegio americano de obstetricia y ginecología perdón y la sociedad materno-fetal de medicina se reunieron y dieron bueno pero qué es lo que pasa porque muchos niños que no son prematuros o sean menores de 30 semanas están en la usi y están con patología respiratoria qué es lo que pasa será que estamos definiendo mal el término y evidentemente miraron estadísticas anteriores y se dieron cuenta que si bien decíamos que las 37 semanas ya el niño estaba perfecto y apto para nacer resulta que entre las semanas 37 y 38 6 séptimos hasta el 25 por ciento de los niños paraban en una auxilia neonatal con patología del prematuro sobre todo respiratoria entonces dijeron ah bueno eso quiere decir que ojalá que entre las 37 y 38 6 séptimos que lo llamamos a término temprano todavía esperábamos un poquito en especial para las cesáreas programadas ya que hoy en día muchas mujeres y muchos médicos programan el nacimiento entonces va a ser cesárea y tal fecha punto no pensamos en trabajo de parto no pensamos nada más pues porque entre comillas se supone que es más fácil y menos riesgoso esto es un punto de discusión inmensa que no viene hoy pero pues esto es para mostrar que realmente lo que llamamos a término completo se requieren las 39 semanas o sea que es mejor que si tenemos una cesárea electiva la programamos para la semana 39 y ya pues que si por otro motivo hipertensión y si ya por el embarazo bueno lo que queramos el niño tiene que nacer antes de las 37 semanas pues bueno listo o antes de las 39 pues perfecto ya es otra cosa pero la cirugía la cesárea programada ojalá que le hicimos a la semana 39 que es el término completo y no a la 37 o a la 38 6 séptimos el término tardío de las 41 hasta las 41 6 séptimos y lo que hemos dicho siempre post término a partir de las semanas 42 está aquí está la bibliografía donde aparece todo esto como llegamos a esa cifra de 37 38 o en fin pues una buena forma la menorrea aunque no siempre la paciente o la materna tiene muy clara esa fecha pero si la tiene clara estos sitios son regulares y tenemos todo esto de una forma muy bien establecida pues la menor es una muy buena forma de saber la edad estacional en segundo lugar podemos contar con la ecografía no en todos los lugares lo hay o a veces las mamás no hacen sobre todo la de primer trimestre que es como la que puede ser más fiel y en tercera instancia por una valoración física que ya haremos al recién nacido una vez nazca vamos a ver algo sobre esto y esta es esa valoración física que es el test de bala de este tema las de hace 40 50 años está lo estamos utilizando resulta que ahora hay un nuevo valor porque como ahora sobreviven menos necesitamos identificar niños de una edad estacional de 25 24 23 semanas que no lo hacía el valor antiguamente sólo lo hacía la semana 26 hacia adelante después aparece este nuevo valor y cuál es la idea que miremos madurez neuromuscular todos estos cada uno de estos ítems al cual vamos dando puntaje esto si hay que verlo en vivo y en directo con un paciente por eso no me voy a extender madurez neuromuscular madurez física dentro de la madurez física hay otra serie de ítems la piel el anugo que es un vellito que tienen los niños en la espalda de la superficie plantar a ver si tiene arrugas la glándula mamaria el oído los genitales sean masculinos o femeninos con esto y con lo anterior vamos haciendo los puntajes aquí me devuelvo aquí vemos cero uno dos tres cuatro incluso la posibilidad menos uno vamos o sumando o sumamos y restamos seguimos salimos y llegamos a una puntuación esta puntuación la extrapolamos a esta tabla la cual nos dice cuántas semanas no necesariamente si yo tengo 25 puntos quiere decir 25 25 puntos quiere decir 34 semanas el libro que coincide es 40 40 puntos 40 semanas entonces miren que el valor anterior que no restaba nada sino sólo sumaba nos daba sólo por cinco puntos para 26 semanas este que ya tiene menos uno que tiene cero y tiene menos uno nos da para menor edad estacional es lo que nosotros quienes nos enfrentamos a un recién nacido una vez detectemos que el niño es pretérmino o sea 36 6 séptimos hacia abajo está esta rayita o es a término que está aquí que lo tenemos aquí entre la semana de 37 hasta la 41 6 séptimos o es post término de la 42 hacia adelante entonces nos vamos a esta tabla que es la tabla de luchén esta tabla de luchén lo que busca es mirar que el peso al nacer qué relación tiene con la edad gestacional me explico aquí en el plano cartesiano en el eje x tenemos la gestacional que ya sabemos cuál es de acuerdo al caso según lo que vimos anteriormente esto lo vamos a analizar el peso que tenga de acuerdo a este peso que esté entre los percentiles 10 o que sentir 90 vamos a decir que el peso es adecuado para la edad gestacional esto siempre tiene un apellido si está por encima el 30 90 que es este es un peso grande para la edad gestacional y si está por debajo del percentil 10 es un peso bajo o pequeño para la edad gestacional repito siempre tiene ese apellido para la edad gestacional esta tabla es también del siglo pasado como decimos de 1950 a 1960 por allá más recientemente en este siglo la doctora fenton elaboró esta otra tabla las tablas de ventos también podemos ver de acuerdo a la semana a la edad gestacional mirar si el peso y están los mismos percentiles sólo que aquí se hay percentil 3 y percentil 97 pero seguimos mirando percentil 10 y percentil 90 para saber si es peso adecuado por encima grande y por debajo pequeño o bajo para la edad gestacional entonces ahí tenemos ya los primeros diagnósticos de los neonatos hacemos una subdivisión porque a medida que el neonato pesa menos los riesgos aumentan entonces decimos que bajo peso al nacer en términos generales menores de 2500 ahí están pero si se encuentran entre 1500 y mil gramos tenemos a decir que es muy bajo peso al nacer y si se ubican menores de mil gramos entonces extremado bajo peso al nacer y estas son las siglas para que ya cuando alguien diga es un niño de muy bajo peso al nacer tiene menos de 1500 donde ahí esos niños nos empiezan a correr más riesgos extremado bajo peso al nacer uy menos de mil gramos pues ahí sí es donde vamos a tener más riesgos entonces tenemos que estar más pendientes sin embargo a veces se nos olvidan estos prematuritos grandes y a veces nos concentramos en el más pequeñito y resulta que estos niños de dos mil dos mil doscientos también se complican pueden hacer y perdido ingenios pueden hacer hipoglicemias pueden hacer sepsis pero nosotros le corremos mucho a los pequeñitos y no a estos prematuros llamémoslo así borderline entonces también preocupémonos por estos de encima de 1500 y hasta 2500 incluso los de 2000 a 2500 nos pueden traer complicaciones estemos igual dependientes de ellos ya vamos a ver cómo de hay una evaluación en el ayepi a mí personalmente el ayepi me gusta mucho y me parece una herramienta muy buena para primer nivel y para estudiantes de medicina y para médicos generales vamos a evaluar después el riesgo al nacer pues ahí está tablita que ustedes ven aquí y en cuanto al peso no me voy a referir a lo demás de pronto más bien mañana podemos hablar pero en cuanto al peso no más veamos como un niño de mediano riesgo al nacer es un niño que pesa entre 2000 y 2500 gramos en cuanto a bajo peso y tiene entre 35 y 37 semanas y aquí lo que nos dice el ayepi es que este niño tiene algún riesgo y debe ser visto por el pediatra por lo menos los primeros tres primeros días de vida y aquí podemos utilizar el programa canguro habrá al final del congreso una charla sobre programa canguro acá tenemos los niños menores de 2000 gramos o menores de 35 semanas y aquí dice al menos uno de estos criterios con esto es suficiente para considerar el niño alto riesgo y tienen tiene que ir a la unidad no natal tenemos que ponernos de acuerdo médicos generales con especialistas porque a veces se remiten los niños de 1900 1800 gramos al nacer y vuelve y juega como no son los niños pequeñitos menores de mil pero la gente dice para que mandan ese niño para que son en los primeros niveles como perezosos que no lo sabe manejar o que no los quiere manejar no esos niños tienen riesgos pues yo le haría el caso a la jefe es el consejo que yo le doy miremos a los niños en unidad neonatal por debajo de los 2000 gramos vigilemos los que coman bien que no tengan nada que no hagan y que dice todo y después de unos días si les damos egreso con la mamá y se van para el programa canguro bueno en cuanto a las patologías propias ya que hicimos un como una visión general del prematuro pues vamos a ver cada una de las patologías de acuerdo bueno por lo menos las más importantes no de acuerdo a los sistemas sistema nervioso central sistema respiratorio cardiovascular gastrointestinal inmunológico y potenciales secuelas graves que pueden quedar en los neonatos obviamente entre menos peso tengamos más riesgo vamos a tener de todas estas cosas vamos a ver sistema nervioso central a ver acá tenemos una imagen este es un cerebro bien formado no es el cerebro un prematuro pero es para que veamos ciertas partes lo que tenemos acá estos son el ventrículo lateral aquí tenemos el núcleo caudado esta partecita entre ventrículo lateral y otro caudado se encuentra una zona de sustancia blanca esa es la famosa matriz germinal que sólo se presenta en los prematuros desde la semana 24 más o menos hasta la semana 34 35 está esa zona no es tejido todavía nervioso bien formado sino es un precursor y los vasos sanguíneos que lo irrigan son como unos sinusoides más o menos ya no son los vasos bien formados de tal forma que por cualquier mínimo estímulo nos pueden sangrar y pueden tener una hemorragia a ese nivel esta es una de las cosas que más tienen tememos a los prematuros por las secuelas que puede causar entonces clásicamente nos han definido esas hemorragias o la han clasificado en cuatro grupos en cuatro grados grado uno la localizada esto perdónenme lo hacemos mediante un estudio ecográfico una conversión tras fontanela que es rápida fácil no invasiva y se puede llevar a donde está el niño a la usina natal sin necesidad de trasladarlo a otras regiones a otras zonas del hospital grado uno hemorragia localizada a nivel de la matriz germinal del pedacito que vimos este pedacito acá esta parte sangra y no más y no pasa absolutamente no la grado ya sangra esa parte pero entra al ventrículo como es adyacente pero todavía no nos dilata al ventrículo la grado 3 sangra entra al ventrículo y nos empieza a dilatar ya vamos a ver en la parte secuelas hasta dónde podemos llegar con esto y ya ahí empezamos a tener problemas graves por eso les digo que el uno de los cocos de la nanatología la hemorragia ventricular y el grado 4 ellas con hemorragia intraparantinietas asociada vamos a ver algunas imágenes porque esto nos explica mejor las cosas pues vemos acá se hace una ecografía transfundelar miren el ventrículo lateral y vimos cómo está esta zona de sangrado que no va a tener mayor problema la tipo 1 no nos va a dar mayores secuelas ya vamos a la tipo 2 o al grado 2 donde ya entra al ventrículo pero este ventrículo no lo ha alterado todavía pero aquí está la zona hemorragia seguimos el tipo 3 o la zona 3 entre ya entra miren esa morraja terriblemente dentro del ventrículo y ya no lo empieza a dilatar aquí ya empezamos a tener secuelas y mucho peor si vamos a tener compromiso intraparentimatoso el cual posteriormente puede terminar en esto finalmente y el paciente con la serie secuelas así que la morra ya tipo 3 y 4 la odiamos no la queremos ver esa tipo 4 la que algunos autores dicen pues que es el mismo infarto periventricular este impacto del venoso entonces esta es una pieza histopatológica quiere decir que este es un niño que falleció si este niño hubiese vivido pues tendría unas secuelas neurológicas grandes entonces ya sabemos qué es lo que pasa con esos prematuritos nos puede sangrar fácilmente esa región entonces cualquier cosa que suceda con ellos cualquier maniobra de balsalva que hagan el mismo nacimiento el hecho de tener que canalizar y tener que funcionar lo el intubar un paciente el pasar un catéter bueno en fin cualquiera de estos por eso quien tiene que hacer esto la persona que más experiencia para que estos prematuros pequeños no nos hagan esta complicación como dije desde el principio los menores de mil gramos son los niños que llevan más potencial de riesgos y cada una de las patologías que vamos a ver pues los niños más pequeños son los que tienen más riesgo y más incidencia pero no tengamos la morra de la periventricular podemos hacer algunas medidas después más adelante vamos a ver otro problema grave que también tenemos terror la leucomalacia periventricular y como digo yo suena feo y este entonces es la núcleo la necrosis de sustancia blanca de asiente a los ángulos externos de ventrículos laterales donde ocurren histológicamente los cambios que vemos allá abajo pues aquí vemos como hay unas arterias perforantes que vienen de la cerebral media la celda anterior y se vienen a unir en esta región periventricular pero necesitamos que el niño tenga más madurez el prematuro no tiene esta zona totalmente irrigada fácilmente por cualquier cosa que haga bajar su presión arterial una hipoxemia cualquier cosa que no altere la perfusión van a quedar estas zonas que no están muy bien irrigadas con el daño y después esas zonas se absorben y forman estas terrible entonces esto me parece muy terrible o nos parece todo terrible porque miren como que antes el éxito quedan huequitos como si fuera un queso perdón el que diga esa comparación pero creo que es la mejor se imaginarán que se puede tener este niño obviamente odiamos eso mejor no nacer prematuro y sin hacemos prematuro tratarlo de la mejor forma y que lo haga la persona de más experiencia sistema respiratorio algo muy frecuente también vamos a hablar del tratamiento de esto en charlas posteriores hoy vamos a hablar para entender esto un poquito sobre algunos conceptos fisiológicos y físicos la tensión superficial este muñequito se lanza desde el avión no le abre el paracaídas tiene la posibilidad de caer en tierra o caer en agua uno dirá uy si cae en el agua le va mejor porque cae más blandito aquí vamos a ver por qué no por la tensión superficial este es el líquido resulta que las moléculas de agua que se encuentra en la superficie no ejercen presión hacia arriba entonces hace que esta presión sea más hacia los lados de tal forma que estas moléculas se adhieren más la una a la otra y la súper final se puede comportar como un sólido o quien de nosotros no se ha lanzado una piscina y ha caído como llamamos de barrigazo y allí no se le pone uno de ti eritematosa esa zona entonces si cae el muñequito sobre el agua se va a golpear igual porque por la tensión superficial es como pasamos eso hacia el paciente tenemos una bolsa en este caso sería el alvéolo que yo lo quiero inflar que será más fácil inflarlo con agua o con aire me pregunto yo pues lo decimos es más fácil inflarlo con aire tengo yo estas mismas bolsitas a todos espera más fácil inflarlo uno que está casi colapsado o uno que esté semi colapsado puede ser más fácil inflar el que esté semi colapsado de tal forma que el alvéolo debe tener una capa de agua dentro y debe estar semi colapsado para que sea más fácil durante la inspiración volverlo a expandir durante la inspiración pues que no se colapse totalmente y que hace esto eso lo hace aquí el neumocito tipo 2 que produce el surfactante el surfactante la sustancia que impide ese colapso alveolar pues acá tenemos la evolución el desarrollo del pulmón del prematuro donde vemos que las primeras fases son totalmente inmaduras y va a ser muy difícil que este niño sea lo que digamos capaz de ventilarlo a medida que van ocurriendo las fases que tienen los nombres raros que no lo digamos para no confundirnos aquí va mejorando ya se ve algo de la estructura alveolar hasta que ya vemos estructura alveolar esto es prácticamente al término estamos hablando la semana 34 más o menos y la fase completa de formación veo les puede ir hasta los dos años algunos autores dicen que hasta los cinco años entonces por eso nacemos por decirlo de alguna forma cuando nacemos prematuros con la cuarta o quinta la formación pulmonar por decirlo para que lo entendamos de una forma didáctica porque estamos todavía en este estadio entonces estos son los estadios que ocurren de esto hay unos artículos muy bonitos donde nos muestran todo eso miren dónde aparece el surfactante ya cuando hay una etapa mejor de desarrollo alveolar aquí nos explican todo eso esta es la bibliografía donde la encontramos este artículo es muy bonito muy bonito porque nos explica todos los cambios del feto al recién nacido son unas como las 20 páginas pero todas son importantes y todas son bonitas y les muestro para que lo lean más adelante entonces por cuestión de tiempo vamos un poquito más rápido este surfactante lo produce este es el neumocito tipo 2 este es el neumocito tipo 1 y este es el alvéolo esta es una gráfica que hicimos entonces se produce en el artículo sarcoplasmático que sale en forma de cuerpos lamelares se expulsa del neumocito tipo 2 forma una red que es una capa que se llama la mielina tubular y se ubica en el alvéolo y eso permite que el alvéolo se expanda y no colapse totalmente se expanda y no colapse totalmente entonces estas moléculas de surfactante se van desnaturalizando por si de alguna forma llegan los macrófagos las consumen y vuelven acá y se las entregan al neumocito tipo 2 el cual vuelve a hacer el ciclo este ciclo lo hacemos todos nosotros el surfactante con el que nos despertamos esta mañana ya no lo tenemos ahorita por la tarde los prematuros este ciclo se tarda puede que tengan de pronto surfactante puede que tengan pero una vez van y lo liberan y llega el alvéolo y se va a hacer esto este ciclo tarda más entonces no tienen un adecuado pulgo un adecuado en una adecuada el sitio de almacenamiento de los sitios y sino donde un adecuado almacenamiento llamémoslo así del surfactante entonces nos va a quedar con déficit de surfactante y aquí los detenemos administrar para que nos sirve además ese agente preceptivo miren si no hubiese agente preceptivo nos pasa acá tenemos que estar la curva presión abajo en el x y volumen acá tenemos que dar una presión miren hasta dónde hasta 30 para que tengamos una apertura alveolar y rápidamente cae y se colapsa llega prácticamente a cero cuando tenemos la gente tenso activo sea surfactante necesitamos que son las bolitas rojas necesitamos menos presión para que abra el alvéolo mucho mejor y caiga esa apertura lentamente y no llegue a cero sino que parcialmente abierto para que la próxima inspiración sea más fácil como lo miramos con los muñequitos o sea esto es pura física esto no es medicina necesitamos saber todo esto esta gráfica me gusta mucho esto es una de alveolos de un conejo pretérmino aquí está antes de ser ventilado aquí está después de ser ventilado sin surfactante miren el daño alveolar que causamos y aquí ventilado previa administración de su tratante hay algún daño alveolar pero quedan bastantes alveolos entonces que nos quiere decir que un recién nacido pretérmino no es sólo ventilarlo y nada más vamos a necesitar la administración de su tratante lo veremos en posteriores presentaciones a esta patología aparte de llamarse síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido se debe llamar también enfermedad por déficit de su tratante se conoce como enfermedad de membrana y alina porque porque por allá por los años 50 o 40 del siglo pasado estos niños todos estos prematuriertos que hoy sobreviven fallecían y al hacer la autopsia veían un material hialino miren este material hialino dentro de los alveolos en un pulmón totalmente que no se expandió para nada entonces por eso los patólogos llamaron enfermedad de membrana y alina y todavía la conocemos así bueno clínicamente yo como sé que el paciente te estén eso por la dificultad respiratoria los signos de dificultad respiratoria que los podemos evaluar según la escala de silverman anderson y esto es a nivel mundial pues tenemos estos cinco signos clínicos amablemente la doctora tótil la doctora valentina ladino me ha ayudado con estas imágenes pues aquí tenemos estos signos al cual les vamos a dar x puntaje y de acuerdo a eso vamos a hacer una sumatoria entonces si encontramos por lo menos tres puntos el paciente tiene dificultad respiratoria leve pero ojo porque un paciente pretérmino en pocos minutos de dificultad respiratoria leve nos puede pasar a moderada que sería un silverman a escala de 4 a 6 y dicen que dificultad respiratoria grave de 7 a 10 yo personalmente jamás he visto un niño con sede de decirlo hermano cuando esté en 5 a la media hora nos hace paro respiratorio el diafragma se cansa y nos hace paro respiratorio de tal forma que una dificultad respiratoria leve se nos vuelve moderada en minutos y se nos vuelve paro en minutos y se nos muere el niño así que tenemos que estar muy atentos del término podemos diagnosticar esto radiológicamente si debe ser clínico y el manejo ya tendremos tiempo de mirarlo pero radiológicamente también lo podemos hacer donde vemos que hay nuestros famosos infiltrados reticulares vemos un pulmón pobremente expandido y vemos el famoso bronco grama aéreo que es la presencia hacemos acto de fe aquí vemos como los bronquios se dibujan debido a que los alveolos están ocupados de que están ocupados del colapso y de la membrana y alina pues eso nos dibuja los bronquios el famoso bronco grama aéreo generalizado más los infiltrados retículos nodulares puede ser tan grave que puede no dejar ver la ciriota cardíaca así lo diagnostaríamos radiológicamente confirmaríamos el diagnóstico no pero el diagnóstico debe ser clínico el tratamiento ya veremos próximamente de qué se trata otra patología del prematuro la apnea del prematuro definimos apnea cs la respiración durante más de 20 segundos acompañado de radicardia de saturación si lo tenemos monitorizado si no está monitorizado cianosis pálides hipotonía es así decimos que el paciente está hace una apnea más de 20 segundos causas muchísimas aquí las vemos muchísimas 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 pero una vez descartamos todas estas podemos hablar de la apnea del prematuro la apnea del prematuro es por pura inmadurez del centro cerebral que maneja la respiración que responde supuestamente al co2 es por inmadurez no responde y el niño que dan apnea en especial la hipoxemia la hipoxemia de nosotros de un paciente adulto de un niño más grande causa polimnea la hipoxemia en un neonato en un prematuro puede causar apnea es mucho ojo con la apnea miren todas las posibles causas si las descartamos puede ser amnidad el prematuro obviamente vuelve juega el niño menor de mil vamos el que más la puede presentar pues ya pasamos someramente el sistema respiratorio todo es por cuestión de tiempo sistema cardiovascular no olvidemos la circulación fetal no olvidemos como entre la sangre oxigenada como el auricula derecha pasa al ventrículo a la aurícula izquierda perdón auricula derecha auricula izquierda a través del foro amenoval y después de la pulmonar a la aorta a través de el ductus arterioso persistente después de que nacemos ya no necesitamos la idea es que la sangre no pase a los pulmones para que va a pasar los pulmones en la vida fetal si no estamos oxigenando les pasa directamente a la aorta entonces tanto lo hace por el foro amenoval auricula izquierda ventrículo izquierdo y aorta donde nos llega sangre más oxigenada y la sangre que no llega no tan oxigenada pero que va a salir a la pulmonar y encuentra un lecho con vasoconstricción y eso es fisiológico en la vida fetal entonces pasa por el ductus entonces en la vida fetal necesitamos el ductus si no tenemos el ductus problema grave nacemos y se debe cerrar qué pasa si no se nos cierra ese ductus y tenemos problemas graves resulta que en algún momento claro después de que nacemos la presión de la pulmonar empieza a caer solo por el oxígeno hay una sustancia y el oxígeno pero lo que no se producir esto de la pulmonar de tal forma que en algún momento la de la aorta la va a superar la pulmonar en la vida fetal sabemos que es al contrario entonces pasa sangre de aorta a la pulmonar llega al pulmón nos congestiona pulmón nos llega mucha más sangre aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y ese ventrículo se va a empezar a cansar de por si las fibras musculares del miocito neonatal son más débiles no pueden responder a igual no pueden responder elongando la fibra como lo hacen los adultos entonces que hace aumentar la frecuencia de cardia para intentar todo este flujo que nos está nuevamente la borta mandando a la pulmonar y llega aquí a la aurícula izquierda ventrículo izquierdo sale por la bota y otra vez vuelve la pulmonar y nos crea ese corto circuito entonces cansa el ventrículo izquierdo rápidamente qué hacemos con estos chiquitos aquí muestro que la taquicardia es no en los iniciales porque la forma en que el corazón se defiende para aumentar gasto cardíaco taquicardia porque no pueden lograr la fibra la fibra perdón entonces nos puede entrar fácilmente en edema pulmonar en falla respiratoria en falla cardíaca y se nos muere para eso que hacemos tamizaje después del tercer día cuarto quinto día hacemos ecocardiograma a todos los prematuros para que esto no ocurra por dejar las 37 semanas podemos manejar conservadoramente con líquidos con diurético podemos utilizar algunos medicamentos como la siloxigenasa inicialmente se utilizó indometasina ya no se consigue después ibuprofen y últimamente el famosísimo paracetamol el famosísimo acetaminofén entonces ya estamos utilizando el cual tiene menos efectos secundarios que estos dos inhibidores de la ciclooxigenasa es como su nombre lo dicen hacen producen vasoconstricción dentro del ductus de espulimento de ese endotelio y usted ha cerrado no es tan rápido puede tardar hasta una semana pero por lo menos que el flujo no pasa a través del ductus no sirve entonces por eso tan pronto detectamos o clínica o en el tamizaje el ductus podemos manejarlo de esta forma conservador o con un nivel de la siloxigenasa ya en otros lugares que tienen mejor mayor tecnología hacen un cateterismo e introducen aquí al ductus miren estas estos elementos el coil el device perfectamente bueno pero mentiras yo no sé si pronuncias para el ingreso es muy malo entonces no sé cómo pronuncias tiene es culpa bueno lo ubican ahí y aquí no cierra el ductus listo en nuestro medio difícilmente por lo menos aquí en nuestra ciudad no lo hacemos y medio quirúrgico mediante o sea una toracostomía mini toracostomía o sea por una toracoscopia que en nuestro medio aquí por lo menos en esta región no lo tenemos de nuestro cambiar estos niños a bogotá pero entonces miren que hay otras posibilidades que se pueden hacer ya muchos lados lo hacen en toracos por mini toracoscopia y eso es rapidito y lo hacen sin mayores complicaciones bueno seguimos sistema gastrointestinal otro coco de que se alimenta el prematuro más tarde nos van a hablar de eso voy apenas a decir leche humana humanos de leche humana terneros de leche vaca otros de leche de yegua y así sucesivamente de leche humana no debemos alimentar ya no van a hablar de eso qué pasa otro coco que tenemos la enterocolitis necrotizante una enfermedad intestinal inflamatoria isquémica que produce ya vamos a ver qué produce tenemos factores implicados en la tecrolitis y ahí vienen cuál es el primero la prematuridad y como siempre los más pequeñitos ese intestino es absolutamente inmaduro tiene una leveada permeabilidad fácilmente las bacterias la atraviesan existe una colonización bacteriana normal nacen por cesárea no nacen por parto en el parto se llenan de probióticos de la del canal vaginal no lo hacemos empezamos a dar otra leche que no es de mamá entonces alimentación enteral de 10 niños que sufren de enterocolitis 9 no están alimentados con leche paterna si no dan leche que no sea de mamá no voy a decir nada más para evitar por ahí de pronto contra el tiempo y aquí está pintada es dibujar de bojadita la patogenia la enterocolitis donde la infección produce la locación bacteriana y se activa la tlr4 y la noche que ahí les dejo la bibliografía para cuando la quieran leer ahí está todo aquí les resumo las leches que no son de mamá y el enterocito entonces de tal forma que las pobres leches que donde el pobre enterocito es mechoneado en sus vellosidades por las leches que no son de mamá entonces tenemos esta es mente del colitis enfermedad inflamatoria isquémica con perforación con perotinitis y muerte y si no se nos mueren los que después nos pueden quedar muchas zonas inflamatorias y después se comporta como un instante intestino corto y para nutrir este niño les cuento descuento para entonces hace de ratico dieron los criterios de bell entonces donde están en varias etapas 1 2 o 3 la etapa 1 es apenas la sospecha sea porque el paciente se nos distiende el paciente lo vemos de mal color como que no está bien como que nos está pidiendo oxígeno y el abdomen ya empieza a darnos algunos signos y aparte de eso en el estadio 1b nos hace de posición con sangre aquí ya vemos cómo podemos tomar realizar un diagnóstico con una placa de abdomen ya vemos que el abdomen aquí vea si ya está extendiendo de pronto aquí hay una zona distendida una zona que no pero está ya está estas asas ya están distendidas pues el niño ya nos da toda esa clínica que yo les mencioné y aquí si ya está terrible y debe tener seguramente de posición con sangre y ese niño está muy mal ya está requiriendo oxígeno ya está mal entonces seguimos estas son las diferentes formas en que se nos puede presentar la deposición con sangre no desde la sangre rutilante hasta una melena seguimos la trata 2 ya está la enterocolitis definida entonces ya el abdomen duele ya el abdomen no se puede palpar y ya vemos alguna cantidad de cosas como en la celulitis abdominal y miren radiológica ante este signo el signo y aquí las flechitas nos muestran el signo de la carrilera lo llaman alguno la neumatosis yo lo llamo una pre perforación es eso es una palabra que yo puse para hacerla más vida como una preparación ya está el intestino listo para perforarse entonces ya mejor dicho eso en pocos minutos se nos puede perforar miren cómo está el paciente intubado no miren la deposición el paciente nos dice este paciente tiene un cartel que dice miren tengo una enterocolitis ni siquiera necesitamos una radiología para eso unas imágenes radiológicas pero pues hay que describirla y ya la etapa 13 la etapa avanzada donde mejor dicho está el paciente escéptico o está con peritonitis ya está con trombocitopenia ya está con asidemia metabólica ya está en seide ya aquí ya perdónenme pero ya es muy poco lo que hay que hacer y si el paciente no lo sobrevive puede quedar con las secuelas entonces miren este paciente miren pero este paciente no está nada bien no le va a ir nada bien entonces miren una placa de cubito lateral con rayo horizontal se llama esta que nos muestra mejor entonces este paciente no le va a ir muy bien evitémoslo y como leche humana ya nos hablarán de alimentación de recién así sistema inmunológico las defensas del niño terrible son inmuno y el neonato no es inmunosuprimido es inmuno y maduro todas y cada una de los de los factores que nos ayudan a defendernos están inmaduros la inmunoglobina casi no tenemos igea que es la que nos protege las mucosas y la leche materna el calostro es riquísima en inmunoglobina las líneas de defensas están alteradas nos puede entrar en sepsis tanto así que nosotros de una vez decimos este señor natal no decimos ni infección de natal ni de pronto decimos sospecha de sepsis pero de una vez damos la palabra sepsis y varía no tiene la misma implicación en cuanto a a la terminología con el adulto que la han cambiado nosotros todavía nos vamos a seguir hablando de síndrome de respeto inflamatoria sistémica en neonatos la sepsis no es tan fácil como pareciera por eso está así como el diagnóstico como la vivimos rápidamente sepsis temprana y sepsis tardía porque por la forma de transmisión la sepsis temprana que los primeros tres días de vida transmisión vertical de la mamá al recién nacido la sepsis tardía o adquirida en comunidad o adquirida en la usina natal si es que el paciente está hospitalizado entonces vemos como por ejemplo la meningitis es muy rara en sepsis temprana la meningitis es más frecuente si es tardía se presenta rápidamente esta puede ser más insidiosa estas son las bacterias que están dentro del tracto gastrointestinal o genito urinario de la mamá por eso no las transmite éstas y pueden ser pues diferentes de la comunidad de la usa la clínica como todos neonatos no es tan clara puede ser la primera esto me gustó que es un artículo español de la asociación española de pediatría me pareció muy bonito los síntomas glicos iniciales como que el niño se ve mal como que está distérmico como que tiene dificultad para alimentarse como que lo veo de mal color ese es la bibliografía para que la lean por favor ya después más adelante síntomas digestivos ya me vomita ya está distendido ya tiene el pronto de posición con sangre ya casi síntomas respiratorios ya necesita oxígeno ya está aquí médico ya está cianótico y ya después ya cuando está apático irritable hipotónico pues ya este niño ya estamos ya la fase tardía pues como digo yo el señor de la guardia de seguridad nos dice doctor llegó un niño con enterocolitis eso sí ya mejor dicho es muy claro pero pues ya para que la idea es prevenirla y la idea es cogerla en las con la clínica inicial y hacerle el manejo pues ya la fase tardía si ya el paciente está choqueado al paciente está choqueado no no le tenemos más energía esto el diagnóstico es a diapositiva que la sepsis que la palabra sepsis no se ve bien no es tan fácil el diagnóstico no es tan fácil un recién nacido puede tener 35.000 leucos en un cuadro mágico y es normal la psr puede demorarse en elevar entonces no es tan fácil por medio de diagnósticos de laboratorios por eso lo vamos a hacer muchas veces con signos con factores de riesgo y con algunos pequeños signos clínicos el gol estándar para el laboratorio sería el hemocultivo pero el hemocultivo se nos demora tres o cuatro días y no lo tenemos en cualquier lugar así que por para clínicos no es precisamente lo más tratamiento pues pongo aquí este superhéroe porque eso debe ser rápido cuando estamos pensando en infección yo les digo mis jefes y auxiliares el antibiótico es como la de la el paciente está acéptico tengo sospecha séptico ya el antibiótico no dentro de una hora dentro de dos horas dentro de tres horas es ya entonces ya vamos a ver de acuerdo más adelante con cada patología cuál puede ser pero por ahora lo vamos a dejar así vamos a hablar de las secuelas ya por último pues tenemos está unir en esta es la hemorragia ventricular que nos tapó la salida del agujero de mayer y de luz cama y en día allende y luz que mayende y nos produjo una hidrocefalia hemorrágica real ya pose morra esto es una pieza también de patologías y el paciente hubiese vivido miren tan terrible y miren acá acompañar la eucomalacia para completar acá lo vemos en un paciente ponen en una ecografía terrible secuelas eniplegía diplegía espástica tetraplegía no voy a meterme de secuelas pulmonares claro el feto ya dijimos que era hipoxémico ya dijimos que en la vida fetal hay mucha mezcla de sangre resulta que nace el prematuro y lo primero que hacemos colocarle oxígeno paradójico no pero si no le colocamos colocamos oxígeno se nos muere o tiene daño neurológico pero le causa daño entonces estamos como este niño con el oxígeno con el prematuro pensando ya lo puse cuándo se lo voy a quitar qué voy a hacer yo con ese prematuro para quitarle su oxígeno más adelante lo veremos la secuela que queda o por el oxígeno como tal o por la ventilación mecánica que afortunadamente ya hoy en día no estamos viendo esto estos casos tan graves es la displasia pulmonar mire un daño de la arquitectura alveolar terrible esa historia de ese daño alveolar un infiltrado intersticial con metaplasia con la edema con una cantidad de cosas daño pulmonar por ventilación o por oxígeno después ahora cada vez se ventila a los niños y cada vez se les pone menos 100 porque ya sabemos y conocemos esto otra de los grandes cocos la retinopatía el prematuro resulta que esta retina de la retina de un adulto esta circulación de la retina no la completamos hasta que tengamos 40 semanas de tal forma que hacemos prematuros esta circulación va a estar por decirlo así a mitad de camino varias noxas dentro de ellas el oxígeno si ven como el oxígeno salva la vida pero le causa lesiones tanto pulmonares como aquí en retinopatía y parece ser que también que tiene más probabilidades de enfermedades miel o proliferativas tipo lesión entonces necesitamos mirar donde sale el nervio óptico sale la irrigación de la retina y se va extendiendo por la retina el oxígeno dentro de varias noxas hace que se metra dentro del vítreo y empiece a traccionar la retina y la pueda desprender miren aquí vemos cómo es por varios estadios no voy a entrar en eso como aquí la circulación venía muy bonita y se trancó ya vimos que se necesitan las 40 semanas pues digamos que este niño tiene nació de 27 semanas y ya tiene tres o cuatro semanas y se está vigilando y miren no hay circulación aquí ya vemos que aparte de que no hay circulación se está engrosando esa zona limítrofe quiere decir que se está metiendo dentro del vídeo y nos va a causar problemas esto ya es el último esto es un desprendimiento de retina otra pieza histopatológica si este niño hubiese sobrevivido sería ciego totalmente ya esto no lo podemos permitir los conocemos y sabemos qué hacer es que necesitamos esta mensaje oftalmología pediátrica no lo evalúe con determinados momentos en determinadas situaciones aquí está nos tratamos de capilla también e incluso la mamita estaba haciendo el canguro se lo puso sobre las piernas y la doctora lo está evaluando tiene que ser alguien que sepa de retinopatía el prematuro esta es la retina las zonas diferentes de la retina no me voy a meter en esto entonces bueno que podemos nosotros hacer para ayudar a este muchachito claro que sí mejorar la atención esto lo saqué de este documento de la organización mundial de la salud calidad en atención y calidad de personal sanitario cada vez tenemos que aprender más saber mejor hacer las cosas y los que tenemos un poquito más de experiencia enseñarle a los demás hacer lo básico no estamos hablando de cuidados intensivos estamos hablando de lo básico de lo que podemos hacer en un primer o en el segundo nivel mañana hablaremos algo eso esta es la fundación ahí tienen mis números telefónicos con mucho ayudo justo lo que en algún momento pueda necesitar si yo lo sé les ayudo si no lo sé preguntamos y buscamos y leemos hasta que sepamos y salimos de todos de la duda ahí está el correo electrónico y eso sería básicamente un poquito a la carrera porque el tiempo apremia lo que les quería contar y obviamente pues es casi que pretendí resumir la neonatología en 45 minutos bueno esa es la idea entonces volvemos al grupo y vamos a ver alguien que hacernos preguntas tenemos algunos minutos listo doctor villarraga muchísimas gracias por la excelente ponencia por compartir su experiencia y todo su conocimiento entonces ahora haremos la siguiente pregunta que realizaron durante la transmisión desde qué semanas recomendable realizar la maduración pulmonar y cuáles serían las contraindicaciones perfecto este es uno de los pasos que están salvado vidas en este mundo eso está escrito y recontra escrito y si hay algo de evidencia de verdad de peso es esto entonces desde la semana 24 26 hasta la semana 34 pues más de maduración pero ya vimos que en nuestro medio pacientes de 25 24 23 semanas que nos complican todavía en otros países están saliendo adelante desjustifica por lo menos desde la semana 24 ya estará siendo la maduración pulmonar listo doctor muchas gracias y también hay un saludo del doctor wilson vergara ajá y también hay una pregunta anterior que está esto que está pero la verdad no sé no sé si el doctor la logra entender a ver porque las complicaciones para que en un acto llegue a esta complicación postparto donde presenta sepsis tal vez que podríamos hablar no sé si se refiere a qué estamos hablando del neonato neonato pretérmino el que nos acaba de nacer vamos a evaluar factores de riesgo pero muchas veces el solo ser prematuro ya es un factor de riesgo para infección vamos a ver esto un poquito mañana pueden venir ya con neumonía congénita por supuesto si ustedes miran el c10 que es la clasificación internacional de las enfermedades hay como 8 o 10 ítems de neumonía congénita ya que pueden hacer un niño con neumonía entonces todo eso hay que tener de especial atención el diagnóstico de neumonía congénita es diferencial de la membrana ya vale vale doctor cuál sería el momento ideal para la evaluación oftalmológica me gusta esa pregunta si eso ya está establecido también la orden internacional dependiendo la semana de que nazca o cuando cumpla 31 semanas corregidas o cuando tenga las cuatro semanas de vida lo primero que llegue ejemplo si nació 20 semanas a las tres semanas ya tendría la semana 31 hay una corregida entonces tiene que evaluarlo y si nació de 24 al entonces a las cuatro semanas o sea el mes de cumplido o sea las 28 ya habría que evaluarlo de acuerdo a esa primera evaluación se hacen las subsiguientes de acuerdo al hallazgo de la primera puede ser cada semana puede ser cada tres días en esto también ya lo tenemos bien establecido vale doctor muchísimas gracias por la resolución de preguntas queríamos agradecerle enormemente por estar siempre la disposición y compartiendo todo su conocimiento con gusto con gusto bueno doctor acabamos entonces y pues creo que por el chat de pronto se pueden responder más preguntas verdad me preguntaron si es posible compartir esta conferencia el conocimiento de todo yo nada esto es invento mío todo ese que yo les quiero transmitir intento de hacerlo de la forma más didáctica entonces por supuesto que sí vale doctor muchísimas gracias que esté muy bien bueno ahora haremos continuación al representante de focus a ferdinando hernández buenas tardes buenas tardes como estas lisa muy bien bueno me alegro bueno pues muchas gracias para comer por nuevamente invitarnos a este espacio a todos los asistentes a los ponentes empezamos con el videito listo ya lo voy a proyectar muy buenos días a todos mi nombre es david bajardo médico cucuteño y soy estudiante de focus yurumay hasta el momento mi experiencia ha sido inigualable desde el punto de vista de su estrategia conversacional a partir de las clases virtuales y las clases reales es una forma diferente de aprender inglés no es aburrida no es monótona y lo mejor autodidacta te permite programar tus clases y avanzar a tu ritmo pero lo mejor que realmente es lo que resalto es que todo el tiempo estás hablando estás hablando y estás produciendo tu propio mismo lenguaje a partir de la interacción con los demás sin pena y sin miedo tienes que entrar a focus your mind para seguir aprendiendo inglés de una mejor manera e incluso desde el punto de vista de salud buen día listo vale bueno entonces nada buenas tardes para todos en él es solamente uno de nuestros usuarios expresidente de acome también acomista el doctor david bajardo actualmente está encargado de la secretaría de salud de cúcuta y bueno básicamente queremos hacer la invitación tanto a los estudiantes como a los médicos generales especialistas ponentes a todos los estudiantes del sector salud o profesionales del sector salud que se encuentran en este momento en el congreso que estén interesados en capacitarse en perfeccionar su nivel del idioma inglés y mejorar obviamente su perfil profesional en esta área dado que sabemos que casi el 80 90 por ciento de las actualizaciones de la teoría de los artículos de los libros se encuentran en el idioma inglés entonces sabemos que realmente hay un nivel de comprensión y lectura alto pero el problema y la dificultad está a la hora de interactuar a la hora de atender un paciente a la hora de pronto de generar un speaking en distintas en distintos escenarios y focus realmente la solución para eso somos la única empresa con alianza en colombia con el colegio médico colombiano más de seis sociedades científicas adicional tenemos a los presidentes de varias en sociedades estudiando con nosotros estudiantes porque únicamente se les van a exigir tres horas por semana dependiendo de la disponibilidad de tiempo que ustedes van teniendo en parrillas de programación de 6 de la mañana a 9 de la noche jornada continua de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde ok ustedes van acomodando con 24 horas de anticipación dependiendo la disponibilidad que van teniendo y lo más importante dejamos de lado la parte gramatical la parte de hello how are you lo tedioso y lo que ha hecho imposible aprender a hablar el idioma inglés la vez pasada lo dije en otro congreso difícil estudiar medicina y convertirse en médico y ser médico como tal eso es complicado y requiere que sean muy inteligentes aprender inglés no bueno si lo hacen de la moneda tradicional sí porque tienen que aprender pero realmente el inglés es una habilidad que se desarrolla como aprender a montar bicicleta aprender a conducir o aprender a nadar es decir solamente a partir de práctica los invitamos a que tengan con nosotros con 64 temáticas de interés cotidiano internacional es un diplomado en cultura la idea es que aprendan con temáticas como cata de vinos caballos y a gastronomía etiqueta y glamour etcétera que cuando viajen vayan a un congreso un simposio o estén con algo parlantes en una cena en cualquier escenario tengan muchísimas en las cuales puedan desenvolverse sin problema entonces pues nada quiero cerrar para no tomarles mucho tiempo a que ingresen a nuestras redes sociales ya tú tienes la imagen ahí están mi línea personal están las redes para que nos puedan adquirir estamos generando unos descuentos bastante especiales para las personas que están aquí en el congreso está mi teléfono están las redes para que nos sigan y normalmente y en este momento estamos generando unos condiciones económicas bastante especiales tanto para profesionales como para estudiantes de medicina de acuerdo muchísimas gracias lisa muchísimas gracias a come como tal por volvernos a invitar y los invitamos a que nos llegan a que empiecen a estudiar con nosotros y dentro de tan solo 10 meses que lo que dura el programa tengamos el vídeo y ustedes haciendo la presentación de cómo les fue con focos de una muchísimas gracias listo muchísimas gracias perdinando luego vale chao bueno ahora daremos continuidad con nuestro compañero eduardo vargas miembro de acome buenas tardes primero de que todo quiero agradecer a los primeros pasos residenadores por su intervención mi nombre es eduardo vargas mi miembro activo de la asociación colombiana médica estudiantil acome capítulo meta y pertenezco a la vocalidad de educación médica quiero dar a continuación la palabra a nuestra segunda ponente del día de hoy ella la doctora maría luz lópez ella es pediatra neonatóloga de la universidad peruana cayetano heredia médico asistente de servicio de cuidados intensivos neonatales del hospital cayetano heredia de lima perú coordinadora del capítulo de neonatología de la sociedad peruana de pediatría y además es coordinadora de la especialidad de neonatología de la universidad peruana cayetano heredia la doctora maría luz nos hablará acerca de nutrición infantil adelante doctora maría luz bienvenida qué tal eduardo cómo estás me escuchan bien claro que sí perfecto voy a compartir la pantalla no pueden ver la pantalla sí doctora ya estamos bien quiero antes que nada agradecer la invitación al comité organizador de la asociación colombiana médica estudiantil y muy en especial alisa quien me ha estado guiando instruyendo en el uso de esta plataforma que es nueva para mí y saludar y darle las gracias también al doctor césar villarraga que fue la persona que me contactó y me invitó para participar bueno una de las escucha un poco de la exposición que ha hecho el doctor villarraga y él este ha hecho una exposición muy sucinta pero muy rica de una serie de patologías que tienen los recién nacidos prematuros y todas estas patologías que se presentan a lo largo de su periodo de cuidado y tienen un impacto importante sobre cómo debe crecer y nos ofrecen una serie de retos y limitaciones para la nutrición un poquito para que ustedes conozcan yo trabajo en el hospital nacional cayetano heredia este es un hospital de tercer nivel tiene una unidad de cuidado intensivo con cupo para 10 pacientes que me imagino que igual que en cualquier otra este unidad intensiva de la región está siempre con una alta demanda tenemos 15 camas de cuidado intermedios y somos un centro formador de subespecialistas en neo y también entrenamos a residentes de pediatría en su pase por la unidad somos un equipo grande de médicos enfermeras técnicos médicos en formación que estamos todos muy motivados para lograr la mejor el mejor resultado para nuestros pacientes y hoy día vamos a hablar un poquito de nuestra digamos de la mirada que nosotros tenemos desde el punto de vista del manejo nutricional y claro yo hoy día estoy en lima pero no les quiero mostrar una fotografía de lima esta es una fotografía de una de la segunda ciudad en importancia en perú se llama arequipa y ustedes están viendo el volcán que es el amo y señor de esta ciudad su nombre es el volcán misti y esto que están viendo ustedes son andenería incaica la ciudad siempre está muy orgullosa de esto pero en esta en esta región hay unas huellas que el tiempo no ha podido borrar y en querulca en la provincia de castilla en arequipa hay una serie de huellas de dinosauros que que nos que han podido subsistir a lo al pase del tiempo entonces la pregunta es cuando yo tengo un bebé prematuro y cuando yo lo estoy recibiendo tratando y cuidando y cuando lo tengo que alimentar qué huella es la que quiero dejar la nutrición temprana en el lactante afecta definitivamente el fenotipo del adulto hay un gran interés en el momento por por saber que estos distintos ambientes perinatales van a producir impacto en enfermedad en la adultez por lo tanto existe la posibilidad de prevenirlas y contribuir es en evitar su desarrollo un crecimiento inadecuado es un marcador de pobre nutrición por lo tanto una nutrición inadecuada va a comprometer el desarrollo y el crecimiento de este feto este feto que luego será niño adolescente y adulto como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva yo les estoy enlistando todas estas todas estas patologías que están asociadas no solamente con un pobre crecimiento como pueden ver ustedes son una variedad este bastante amplia desde problemas de déficit de atención enfermedad pulmonar crónica problemas de conducta social hipertensión resistencia a la insulina reprogramación neuroendocrinológica insuficiencia renal en realidad la lista es grande y qué es lo que creemos que la programación fetal nos hace ver que hay un concepto importante que existen periodos críticos en la división celular fetal rápida durante los cuales una lesión en estos procesos pueden resultar en cambios metabólicos estructurales permanentes que se pueden manifestar a futuro en tu vida adulta becker y sus colaboradores postularon ya hace algunos años acerca de estas ventanas críticas en la maduración fetal durante los cuales una nutrición inadecuada puede programar de alguna manera el desarrollo de algunas enfermedades esta teoría es bastante conocida como la teoría de becker y claro cuando nosotros recibimos a un bebé prematuro tenemos que hacer atenderlo cuidar estabilizar una serie de órganos y sistemas pero además tenemos una labor importantísima que es nutrirlo qué pasó la academia americana de pediatría nos ha puesto una meta de realta ellos nos dicen que la meta para la nutrición del recién nacido prematuro debe ser lograr una tasa de crecimiento postnatal similar a la del feto normal de la misma edad gestacional y estoy hablando del crecimiento antropométrico y también de composición corporal pero claramente una unidad de cuidado intensivo una incubadora no es lo mismo que el útero y vamos a ir viendo algunos detalles importantes que hacen la diferencia en el crecimiento de estos bebés cómo es que crece el feto en realidad ya cada vez es más claro que hay una vinculación importante entre la nutrición materna y la nutrición fetal no el feto se nutre de una línea de suministro compleja que incluye la dieta de la madre su estado endocrino su estado metabólico la serie de adaptaciones cardiovasculares que se producen durante el embarazo y claramente la la optimización de la función presentaria los micronutrientes que son esenciales para su crecimiento se trasladan desde la madre hasta el feto de manera pasiva algunos y algunos macronutrientes con algunos sistemas activos que vamos a ir viendo más adelante pero si fallan estos en alguno de los del proceso se puede producir un importante retraso de crecimiento como pueden ver ustedes el crecimiento donde durante la vida intrauterina se caracteriza por una fase en la cual al inicio existió tropa básicamente en el periodo embrionario donde lo que nosotros vamos a ver es un aumento va a haber hiperplasia celular organogénesis es el foco principal de desarrollo aquí no hay gran crecimiento si hay gran multiplicación de células y en este momento el crecimiento básicamente es producido a través de de fagocitosis y pinocitosis cuando se está implantando el huevo en el endometrio a partir de los 12 después de las 12 semanas el crecimiento cambia más bien tiene una fase hematotrópica el crecimiento es intenso hay gran hipertrofia celular los los diferentes órganos se van desarrollando y lo que básicamente este gráfico demuestra es que la velocidad de crecimiento ocurre más bien durante el segundo y tercer trimestre y al final del embarazo ya se va enlenteciendo un poco y que el peso al nacer es una medida bruta en realidad del proceso dinámico del crecimiento fetal el feto va a requerir una serie de sustratos para que tener un crecimiento exitoso glucosa aminoácidos lípidos iones sodio potasio cloro vitaminas minerales y oxígeno como pueden ver ustedes la tasa de utilización de los nutrientes por parte del feto es sumamente alta algunas algunas sustancias como la glucosa es transportada a través de difusión facilitada ácidos grasos de manera simple y algunas como las proteínas el hierro el calcio el fósforo lo hacen a través de un transporte activo pero fíjense qué importante es el requerimiento de del feto para lograr un crecimiento adecuado pero ya tenemos un feto dentro del útero que está creciendo muy bien está recibiendo la nutrición de parte de la mamá y está creciendo bien y de pronto debe de nacer prematuramente y las condiciones propias de la prematuridad se van a constituir en un reto para la el inicio de una nutrición adecuada cuando el bebé nace este suministro de nutrientes que con el cual se mantenía bien dentro del útero de pronto se interrumpe y queda en cero lo lógico es restituir prontamente el suministro de nutrientes que traía que venía recibiendo antes de parte de la mamá pero allí nosotros tenemos una serie de barreras que pasan algunas por la condición clínica del bebé otra por las condiciones propias de nivel de complejidad de la unidad y algunas otras de las propias barreras nuestras como personal de salud como pueden ver ustedes los requerimientos del recién nacido prematuro son variados dependen mucho de la del peso y de la edad gestacional van cambiando a través del tiempo conforme van los chicos ganando más peso y pero siempre el inicio debe ser pronto lo que sucede es que nosotros muchas veces cuando tenemos un niño que nace en un percentil de peso adecuado para este tiempo de gestación el resultado de este posterior a su fase de recuperación es que estos niños terminan con retardo de crecimiento de interuterino ustedes ven en este gráfico niños que tienen 28 a 29 semanas 26 a 27 semanas o 24 25 semanas este es un gráfico en el cual ven ustedes que los niños de estas diferentes edades gestacionales tienen un nacen con un peso en el percentil 50 pero después de su periodo agudo de su enfermedad y su fase de recuperación estos niños realmente empiezan a ganar peso pero si ustedes se fijan es en este detalle empiezan a ganar de peso y todos ganan peso por debajo del percentil 10 entonces qué pasó las formas en las cuales nosotros nutrimos a los bebés realmente son muchas veces carentes de la del del requerimiento específico del niño y no logramos la meta que nos pone en la organización mundial de la salud ni tampoco en la academia americana de pediatría no podemos igualar la velocidad de crecimiento intrauterino pero claro nosotros hacemos una serie de intervenciones para tratar de evitar que esta esta retardo de crecimiento sea muy comprometa muy severamente al niño que podemos hacer para evitar esta circunstancia en el mundo ya la tenemos todos los neonatólogos claro la alimentación debe ser temprana y agresiva en realidad a mí no me gusta decir tanto que agresiva me gusta decir que decir que es una alimentación más bien intensiva e intensiva porque debe ser una nutrición que yo administre de manera muy dinámica eso quiere decir que es cambiante titulable que en la cual yo voy a poder iniciar un aporte de aminoácidos o glucosa o lípidos y voy a tener que aumentarlas o disminuirlas dependiendo como este niño monitorizable porque yo voy a tener la oportunidad de a través de una serie de herramientas de laboratorio o mediciones antropométricas voy a poder verificar el éxito fracaso de la estrategia nutricional que yo estoy planteando intensiva desde el punto de vista de uso de alimentación endovenosa la nutrición parenteral total y muy prontamente nutrición enteral idealmente desde el primer día desde las primeras horas del día y este concepto de dinamismo de que sea monitorizable de arrancar nutrición parenteral y enteral prontamente debe ser las 24 horas del día de todos los días del año entonces qué es lo que yo busco cuando quiero nutrir a un recién nacido lo que yo quiero es mantener la masa madre y la masa y la masa ósea quiero evitar la falla de crecimiento extrauterino que les mostré en la en la gráfica previa quiero que ganen de peso pero no quiero que ganen excesivamente grasa quiero evitar complicaciones tardías como son la displasia broncopulmonar la enteropulina necrotizante evitar este infecciones quiero potenciar el crecimiento y el neurodesarrollo porque el no no alimentar adecuadamente un bebé tiene un gran impacto sobre su el desarrollo y crecimiento de su masa cerebral y quiero un adulto sano porque como vimos anteriormente si yo logro mantener una nutrición adecuada voy a poner un granito de arena para evitar estas enfermedades que afectan a los adultos ya digamos a los adultos mayores como enfermedades cardiovasculares dislipidemia displas este diabetes hipertensión resistencia a la insulina entonces realmente yo tengo objetivos muy grandes cuando yo quiero mis metas son muy 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 altas cuando yo decido nutrir a un bebé ahora las etapas del crecimiento del niño también tienen sus propias necesidades porque hay una primera etapa la de la primera semana de vida cuando este niño ha nacido y está dudamente enfermo y aquí más bien es un hay un periodo de adaptación de todos sus órganos y sus sistemas y sus sistemas metabólicos luego viene una un periodo de estabilización ya la enfermedad aguda está estabilizada el niño entonces después de entre la primera semana de vida cumplida y el momento en que alcance su aporte enteral exclusivo sea ya pueda alimentarse por vía oral y luego tiene una fase de crecimiento el paciente ya come completamente y ahora sí recibe un aporte calórico que le va a permitir crecer y madurar de la manera más satisfactoria posible entonces hemos dicho que al inicio yo voy a necesariamente utilizar nutrición parenteral en aquellos niños de muy bajo peso al nacer y la recomendación hoy es que esta nutrición debe iniciarse en las primeras dos horas de vida ya sabemos todos que la hora de vida no solamente es la hora de vida para los temas de reanimación o natal también es una hora de vida valiosa porque ya después de lo que hemos hablado ustedes saben que perfectamente nace el niño y en el momento en que nace su suministro nutricional y energético se fue a cero entonces nosotros debemos remontar esta circunstancia ojalá podamos empezar la nutrición para enterar en las primeras dos horas de vida y aquí hay algunas recomendaciones de los valores con los que yo debo empezar aminoácidos hoy día todos reconocemos que menos de dos gramos por kilo por día de aminoácidos no deberíamos dar y debemos incrementar hasta tres y medio cuatro incluso si hasta tres y medio cuatro dependiendo de la edad gestacional de los niños los más los prematuros más pequeñitos son los que necesitan valores más altos los lípidos endovenosos los iniciamos durante las primeras 24 horas de vida empezamos con uno a dos gramos por kilo por día y vamos aumentando hasta tres no más de cuatro gramos por kilo por día en cuanto a los hidratos de carbono iniciamos una dextrosa a una velocidad de infusión de cuatro miligramos por kilo minuto y ésta la vamos incrementando en función a cómo mantenga el niño sus valores de glucosa lo que vamos a procurar es continuar con la nutrición parenteral hasta haber alcanzado por lo menos el 90 por ciento de la alimentación enteral o de una manera muy práctica por lo menos dos terceras partes del alimento por vía oral entonces yo me voy a plantear suspender la parenteral y porque inicio tempranamente porque la proteína es una de las fuentes principales de energía para el feto o sea que el feto va a utilizar esta proteína para fabricar más proteína y para una serie de procesos que tiene que cumplir la captación de proteínas intraútero excede lo necesario para la creación y para lograr crecimiento el prematuro tiene escasas reservas pierde por lo menos 1 por ciento del contenido endógeno de proteínas y entra en una fase catabólica importante que es la que nosotros queremos evitar los prematuros menores de 30 semanas desarrollan un déficit de proteínas muy importante y más de la mitad de este déficit va a ocurrir en la primera semana de vida entonces estos son los por qué nosotros debemos empezar muy rápidamente la nutrición parenteral durante el periodo inicial el adaptativo nosotros necesitamos alcanzar un aporte calórico de por lo menos entre 60 y 70 calorías por kilo por día y en la fase de crecimiento para que este niño ya empiece a crecer necesitamos por lo menos entre 80 a 110 kilocalorías por kilo por día el aporte máximo de calorías en realidad va a depender de la patología del bebé pero para crecer todos deben de tener más de 100 calorías por kilo y los requerimientos van a depender de que de que en qué momento de la vida te encuentres qué tan prematuro seas cuánto tengas de peso si eres si tienes retardo de crecimiento entre uterino no y cómo sea el ambiente térmico cuáles sean las demandas metabólicas y el nivel de estrés generado por la enfermedad por el grado de enfermedad agudo que tú tengas la glucosa es importante es una fuente de alta energía y muchos órganos que dependen de glucosa acuérdense que el depósito los depósitos de glucógeno son bajos en el prematuro a más pequeño menos depósitos vas a tener y el digamos las los almacenes de glucosa con los que llega el niño rápidamente se van a dotar el niño tiene una reserva energética en forma de grasa y proteínas pero que son limitadas y si nosotros lo tenemos en inanición en la primera semana va a consumir todas sus 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 reservas y ojo que mientras más chico seas más rápido tendrás consumido tus tiendas de de aporte de soporte no nosotros calculamos que estos niños deben de tener una velocidad de infusión de más o menos 4 o 6 miligramos por kilo por minuto algunas veces algunos niños pueden requerir un poco más pero ojo nosotros vamos aumentando el aporte de carbohidratos dependiendo de la tolerancia y para ello nos basamos en una toma periódica de de hemoglupotes si nos excedemos en los valores de glucosa tenemos riesgos de colestasis es una complicación de la del uso de nutrición parenteral y en el metabolismo de los carbohidratos lo que va a suceder es que va a haber un aumento en la producción de co2 y esto va a sobrecargar más aún un pulmón inmaduro algunas veces algunos niños no toleran muy bien los niveles de glucosa entonces pueden tener eventos de hiperglicemia realmente los monitorizamos de cerca y cuando suceden pues primero vemos si realmente este evento de hiperglicemia no está asociado a otra patología más que podría ser un problema podrían ser problemas infecciosos que alteran el metabolismo de la glucosa o si es que no hay un tema infeccioso de por medio realmente la carga que nosotros estemos ofreciendo de glucosa sea muy alta hay asociaciones entre el desarrollo de hiperglicemia y el desarrollo de retinopatía hemorragia intraventricular e incluso riesgo de mortalidad son asociaciones solamente no hay causalidad pero si yo tengo un chiquito que de pronto me hace hiperglicemia lo que voy a hacer es disminuir el bg pero ojo que cuando esto suceda también voy a disminuir la energía y para prevenir estos eventos lo que yo tengo que hacer es iniciar aminoácidos prontamente y realmente dar tratar de proveer una nutrición parenteral completa tanto aminoácidos como lípidos lo más pronto posible e iniciar una nutrición enteral mínima de tal forma que se estimule la producción de las hormonas gastrointestinales y peptidos el uso de insulina está restringido para algunos pacientes lo se utilizan bajo un estricto protocolo porque claramente el efecto indeseable de usar insulina es el desarrollo de hipoglicemia y realmente la hipoglicemia causa más daño porque es puede provocar lesión neurológica permanente a largo plazo entonces cuando necesitamos usar insulina en aquellos pacientes seleccionados que con medidas usuales como es optimizar la nutrición o disminuir la carga de glucosa no mejoran para ellos si destinamos el uso de insulina pero bajo un control bien estricto y las proteínas como ya se los comenté antes estas permiten un balance nitrogenado neutro o idealmente positivo nos permiten reducir la pérdida de masa de masa magra y de agua intracelular también tiene su aporte aporta energía también estimula la tolerancia a la glucosa y la secreción de insulina y estimulan el centro respiratorio y la respuesta ventilatoria cuando yo uso tempranamente aminoácidos lo que voy a conseguir es mejor perímetro cefálico al alta y a los 18 meses cuando empezamos a dosis plenas como con tres gramos por filo por día y hemos visto que mejor un niño mejor nutrido tiene una menor incidencia de displasia broncopulmonar los lípidos son otra fuente de energía importante más o menos los lípidos aportan entre el 40 a 50 por ciento de la energía que requiere el niño hay que controlar la tolerancia de los de los lípidos impundidos de manera endovenosa lo que hacemos es medir el valor de triglicéridos en sangre y lo ideal es que debe ser siempre menos de 250 miligramos por decilitro los lípidos los lípidos van a ser la fuente de aminoácidos grasos esenciales a que va a tener el niño durante este periodo además tienen efectos algunos de estos estas sustancias tienen un efecto como de protector del endotelio vascular a nivel local y es un buen suplemento un factor crucial para el crecimiento del desarrollo visual y cognitivo pero hemos hablado aquí un poco de lo que es la nutrición parenteral y cómo debo yo formularla inicialmente pero cuando vamos a empezar la vía oral en realidad lo más temprano posible usar leche humana es la elección acuérdense que va a producir va a estimular una eficiente maduración intestinal y tiene un efecto protector contra el desarrollo de enterocolitis necrotizante lo que nosotros hacemos es iniciar muy prontamente una vez que tenemos el al niño estabilizado lo que hacemos es acercarnos a la mamá una vez que la mamá esté en su cama y esté también estable y lo le invitamos a extraerse manualmente calostro no importa la gotita que se extraiga nosotros la recolectamos y con eso hacemos hisopados de leche en la boquita del bebé y apenas podamos tener un suministro poquito mayor de calostro lo vamos administrando por vía oral al inicio la el objetivo nuestro no es nutricional en realidad el objetivo es trófico o sea lo que queremos es que las velocidades intestinales estén activas no no se atrofien y estén funcionando lo otro que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros empezamos la vía oral es que debemos mantener un manejo racional con el con la aparición de residuos gástricos y lo que sucede es que muchos de estos niños van a presentar residuos gástricos y hace algunos años atrás lo que sucedía mucho en la unidad era que si un niño empezaba a dejar residuos gástricos se suspendía la vía oral y se quedaba en ene pero no un día no unas horas no una toma sino un día dos o tres y la verdad que esto nos generaba muchos muchas dificultades en el manejo de la vía oral no entonces hemos aprendido con el tiempo que realmente los residuos gástricos ya no nos asustan más si es que solamente van a acompañar si es que son solamente residuos gástricos nosotros nos asusta un residuo gástrico cuando va acompañado de una distensión abdominal mayor de dos centímetros cuando hay cambios en el estado general del niño o sea que acompañan cambios de sus funciones vitales si el niño está tiene un residuo gástrico y este residuo gástrico es escaso menos del 50 por ciento de su toma nosotros nos acercamos evaluamos el abdomen nos aseguramos que esté blando depresible que no esté doloroso que la digamos que el estado general del niño sea adecuado y tenga buenas funciones vitales entonces continuamos con la alimentación ya no paramos uno dos tres días cuando teníamos un residuo gástrico otro de lo otra de las cosas importantes es que muchas veces el residuo gástrico era verdoso y también eso nos asustaba mucho porque lo asociaba mucho al desarrollo del NEC pero ahora cuando encontramos un residuo gástrico bilioso primero nos aseguramos de que esa sonda esté colocada adecuadamente muchas veces estas sondas migraban y obteníamos residuo gástrico porque no estaban en el estómago entonces otra vez verificamos nuevamente el estado general del niño y verificamos sus funciones vitales y hacemos un examen clínico abdominal y si el niño está en buenas condiciones y no hay cambios entonces continuamos la alimentación lo ideal siempre es alimentar al niño con leche materna en nosotros tenemos es es la leche materna es el sustrato favorito para alimentar al niño o sea no hay igual no existe en el mundo ninguna fórmula que se le igual disminuye el riesgo de enterocolitis incluso hasta seis veces cuando el bebé recibe leche materna exclusivamente además tiene una serie de sustancias este yo lo escuché hablar al doctor villarraga cuando les comentaba que estaba relacionado a el uso de la cancha materna una disminución en la aparición de infecciones eso es cierto tiene lactoferrina tiene inmunoglobulinas tiene una serie de sustancias que es harto conocido ya que tienen el efecto de disminuir el riesgo de infección además de de promover el desarrollo cerebral así que no hay más nada en el mundo mejor que leche materna y eso es lo que nosotros siempre procuramos hacer la leche materna además promueve una maduración de la función gastrointestinal a la larga va a reducir la aparición de enfermedad metabólica ósea porque tiene la formulación perfecta en sus componentes y yo no me tengo que preocupar de la relación calcio fósforo que sí que no que subió no aquí es perfecto y pero y reduce en la aparición de problemas óseos reduce el tiempo de internamiento y además si yo empiezo rápidamente a nutrirlo el niño va a alcanzar más prontamente la alimentación completa que si yo estoy si me demoro en iniciar y si estoy suspendiendo muy frecuentemente la alimentación además es probado que cuando damos leche materna el niño recupera peso más rápido les hablé un poquito del hisopado oral lo que nosotros hacemos es darle leche materna fresca en cantidades mínimas aquí le damos citoquinas estimulamos en los sistemas linfáticos inmunes del intestino y que lo que queremos es impedir la adhesión bacteriana además cuando ya la mamá puede darnos un poco más de calostro se la damos tiene un efecto trófico sobre el tracto gastrointestinal y la secreción de hormonas y nos permite colonizar al intestino con una flora benéfica y evita que se produzca atrofia del intestino ahora la velocidad ideal de avance qué tan rápido tengo yo que avanzar la vía oral en realidad es incierta mucho se ha dicho mucho se ha escrito sobre todo el cuestionamiento más grande es para los niños más pequeños los extremados bajo peso al nacer pero ya más o menos uno tiene claro que entre 10 y 30 mililitros por kilo por día es un volumen de aporte seguro no se ha asociado al desarrollo antero colitis microtizante ahora nosotros a veces les podemos alimentar por bolos o podemos utilizar infusiones continuas de leche durante una hora paramos dos y luego volvemos a dar leche por una hora y paramos dos la alimentación en bolo realmente es lo más fisiológico realmente es lo mejor tolerado tiene una mejor está relacionado a una mejor velocidad de crecimiento y no se ha demostrado diferencia en la duración de días para alcanzar la alimentación completa o la el término de la estancia hospitalaria en algunos casos algunos niños que tienen muy pobre tolerancia oral si podría beneficiarse de una alimentación entera en infusión por un periodo de tiempo y luego nosotros ofrecemos nuevamente alimentación por el residuo gástrico si si es francamente verdoso lo vamos mirando si el si el residuo es mayor del 50 por ciento de lo administrado le tenemos cuidado si se acompaña de distensión o de inestabilidad vasomotora o si el paciente está en mal estado general les les adelanté un poco que realmente el residuo gástrico ya hemos perdido el miedo de manejarlo realmente vamos examinamos al niño y en base a cómo está su condición continuamos o no con la viola acuérdense que a veces los niños pueden tener residuos y estos son completamente esperados no los niños más pequeños son los que tienen mayor tendencia a dejar residuos duran más si el niño es más pequeño también acuérdense que esto a veces es producido por porque todavía el mecanismo de peristaltismo intestinal no está completamente maduro y estos niños pueden tener más bien una mutilidad paradójica y lo otro que muchas veces hacen las enfermeras es cada cierto tiempo en unidad miden la barriguita del niño y aspiran el contenido gastro y muchas veces se encuentran contenido lácteo y la pregunta es esto debe ser descartado en realidad si el niño está en buena condición nosotros no descartamos ese residuo lácteo porque está en un proceso de digestión contiene ácidos ya que van a cumplir su función también contiene enzimas y lo otro es que a pesar de que es una costumbre entre las enfermeras aspirar periódicamente la barriguita de los niños nosotros andamos en detrás de ellas para que no lo hagan porque tenemos claro que esto daña la mucosa y por ahí de pronto te dicen al doctora mira este residuo es por y probablemente esto es producido por la lesión local por la zona de aspiración entonces realmente si el niño está en buen estado el abdomen no se ha distendido no tendríamos porque estar aspirando cada tres horas el estómago del niño pues bien ya empecé ya le estoy dando nutrición parenteral ya empecé la vía enteral con la leche materna exclusiva y yo tengo que procurar ahora hacer crecer este niño como pueden ustedes ver la velocidad de crecimiento y truterino depende un poco de la del peso del niño al nacer como pueden ver los niños más pequeñitos van a tener una van a ganar deberían ganar peso a esta velocidad 21 gramos por kilo por día esto para alcanzar la meta que nos propone la que nos propone la academia americana de pediatría igual los aquí tenemos los requerimientos energéticos proteicos y por fin una vez que ya alcanzamos la vía oral alcanzamos los 100 cc por kilo de vía oral hay un detalle con la leche materna porque sobre todo para los más pequeños no no es este no es suficiente el aporte proteico para garantizar una que un crecimiento adecuado sólo se alcanzarían los requerimientos de proteínas con leche materna solas y ofreceríamos más o menos unos 300 mililitros por kilo por día entonces tenemos que vernos en la necesidad de fortificar la leche materna si es así tenemos algunas opciones para fortificar la leche materna sobre todo en niños que presentan restricción de volumen porque tienen una enfermedad pulmonar o nosotros por algún motivo necesitamos restringir volumen si es que hay insuficiencia sin suficiente contenido de nutrientes ya sea de proteína energía minerales la densidad calórica rica de la leche materna disminuye con el tiempo porque no es lo mismo la leche del bebé prematuro que la leche de una mamá y amadura que se alcanza más o menos este estas características alrededor del mes es especialmente importante en neonatos prematuros la fortificación de la leche sobre todo así es que este niño pesa menos de kilo 500 y kilo 800 al nacer existen fortificadores de leche humana así que es una opción no es disponible en mi país creo que en diferentes lugares esto es altamente costoso pero sí existen otras formas extra de fortificación la estandarizada en la cual yo tengo un polvo fortificador que es hecho a base de leche de vaca y de manera estandarizada la lo agrego a un volumen determinado de leche materna de esta manera logro mejorar el aporte calórico y el aporte proteico realmente ya se han desarrollado una serie de estrategias para fortificar de manera ajustada al niño de tal manera que yo le pueda dar solamente la cantidad fortificante que requiera sólo unas palabras para hablar de las fórmulas para prematuros estas tienen algunas indicaciones sobre todo para niños que han nacido con menos de kilo 800 tenemos varias presentaciones de 20 calorías por onza 24 calorías por onza o 30 estas fórmulas son fortificadas con el con hierro y no se recomiendan fórmulas a base de soya y lo interesante estas fórmulas es que si mantienen el un alto contenido de fósforo de calcio de vitaminas realmente se han diseñado para ofrecerla lo que los niños requieran pero a pesar de sus de sus múltiples de los múltiples esfuerzos de la industria por por ofrecer una fórmula lo más parecida posible a la leche materna nunca podrán igualarla es importante el monitoreo de la tanto de calorías como proteínas durante la el tiempo que dura la hospitalización y nosotros lo que tenemos que ver es cómo va la curva de crecimiento en estos niños una vez que que ellos están con nosotros en la unidad de cuidado intensivo y lo que nosotros hacemos es pesarlos y tallarlos y medirles el periómetro sepaico periódicamente hacemos controles de sangre glucosa gases arteriales electrolitos triglicéridos nitrógeno ureico para de alguna manera ver si la estrategia es adecuada si necesitamos aumentar o no proteínas restringir lípidos y los vamos integrando un poco estos valores a cómo van creciendo los niños en la unidad y está quiero mostrarles muy rápidamente sé que tenemos que sé que el tiempo es limitado pero esto es una de las hojas en las cuales nosotros monitorizamos las los cuidados la estrategia nutricional que estamos ofreciendo básicamente en azul están pintado el volumen total de líquidos que le damos por día y en rojo la cantidad de proteínas que están contenidas en ese volumen que yo le programé graficamos la cantidad de proteínas que le estamos dando al niño durante su periodo de hospitalización y está que ven ustedes por aquí este es el periodo el tiempo que demora el niño en alcanzar el aporte oral cuando el niño llega al 100% vía oral ya pasamos otra estrategia más bien de tratar de que el niño mejore la coordinación sución deglución respiración como ven aquí pues vemos el peso que está graficado por aquí vemos como este niño muy bien ha ido creciendo en la curva que le correspondía utilizamos las curvas de fento y como pueden ver ustedes en la vida real en la práctica clínica diaria este niño nace con un peso bien cercano al p 50 pero después de algunas semanas cada bolita es una semana o sea que después de 2 4 5 semanas el niño vale está creciendo pero está alejado del percentil 50 que fue el percentil con el que nació al inicio este es otro niño es otro caso es el mismo gráfico el que nosotros vamos viendo y aquí vemos un patrón diferente un niño que tiene peso restringido durante un largo tiempo a pesar de la de que de que se le está dando un buen aporte proteico y luego lo que ustedes ven aquí es esto un niño que nace muy cercana al percentil 50 y vemos cómo se va alejando se va alejando se va alejando y su percentil en este periodo de prácticamente cinco semanas está por debajo del percentil 3 pero no solamente empezó también en cabeza así que la enfermedad muchas veces es una limitante para lograr nuestro nuestro éxito no en la estrategia nutricional y cómo es que tiene que irse un prematuro al alta en realidad las recomendaciones están basadas en la necesidad de mantener un crecimiento normal en realidad no en una recuperación de alcanzar una recuperación pronta de peso los prematuros lo están están alcanzando su catch up que es un periodo de recuperación alrededor de los seis meses e incluso hasta el año muchos de ellos ellos hay que tener claro que ellos no van a crecer como la contraparte a término no por nuestras prácticas de alimentación iniciales por la mayor morbilidad que existe y porque muchas veces tienen varias admisiones nuevas al hospital y finalmente que debe comer un prematuro al alta pues fundamentalmente leche materna y si es que la mamá tiene dificultad y este niño no alcanza el crecimiento adecuado pues existen algunas opciones enriquecidas como fórmulas para prematuros que pueden administrarse luego del alta en conclusión para finalizar si debemos brindar una nutrición parenteral y enteral tempranas e intensivas hay que realizar el seguimiento longitudinal de los ingresos no solamente la parte calórica sino también la parte proteica y ver cómo va el avance de la bioral el tener una gráfica como esta nosotros nos sirve nos es muy útil para poder hacer el análisis crítico de la circunstancia del niño y cambiar la estrategia nutricional y finalmente chicos este lo que más necesitamos yo creo que en la región son datos en mi país nos cuesta mucho tener datos actualizados que nos permitan analizar nuestra práctica y nos permitan mejorar los resultados así que si pueden contar cuenten todo lo que puedan eso nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra atención así que para terminar es un delicado equilibrio el que debemos mantener en el cuidado de un recién nacido si es prematuro mucho más el objetivo es lograr su bienestar muchas gracias chicos no sé si tengan alguna pregunta isa informa que no vamos a tener espacio para la solución de preguntas muchas gracias a la doctora mariluz por su excelente intervención y su participación en la conferencia internacional de prematuro vale muchas gracias vas a empezar a preparar el examen mir te presentamos promir un nuevo entorno virtual de aprendizaje que te ayudará a obtener los mejores resultados donde y cuando quieras sin necesidad de desplazamientos compromir el estudio se realiza de forma simultánea al entrenamiento de las habilidades necesarias para superar con éxito el examen seguirás un itinerario formativo personalizado con una metodología estructurada en cuatro fases que te ayudará a optimizar tu esfuerzo este nuevo y revolucionario sistema de preparación para el mir cuenta con contenidos enriquecidos y personalizables podrás subrayar contenidos incluir anotaciones y marcadores e imprimir los materiales y tus apuntes siempre que los necesites la plataforma contiene más de 30.000 preguntas que incluyen las de los 12 últimos años de la prueba al mismo tiempo que estudias podrás poner a prueba tus conocimientos con entrenamientos tipo test y simulacros de examen en tu camino hacia el mir contarás con la tutoría y asesoramiento de profesionales expertos en formación médica que resolverán tus dudas y te orientarán para mejorar tu técnica de examen además contarás con vídeo clases de apoyo al estudio la metodología de promir se adapta a ti en función de la convocatoria a la que te quieras presentar y al momento en el que ingreses en la plataforma se estructura en cuatro fases calentamiento construcción consolidación y competición dependiendo de la fase en la que te encuentres promir te indicará cuáles son tus objetivos de cada día y adaptará los eventos a tus necesidades y a tu ritmo de aprendizaje el sistema inteligente analizará tu evolución tu nivel en cada asignatura el tiempo que has dedicado al estudio y al entrenamiento e ir adaptando los contenidos para maximizar tu esfuerzo y mejorar tus resultados a modo de entrenador personal promir es un entorno virtual de aprendizaje totalmente vinculado y multi soporte así podrás estudiar donde y cuando quieras desde cualquier dispositivo ponte a prueba consigue tu acceso gratuito y descubre por fin una nueva forma de preparar el mir infórmate en www.medica-panamericana.com barra promir promir un proyecto original de editorial médica panamericana prosiguiendo con este evento vamos a dar paso a nuestro segundo patrocinador la editorial médica panamericana con su representante la señora sandra magali flores adelante y os los Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar espacio para realizar el sorteo, regalen un momento, y ya vamos a empezar. Sorteo final. Gracias. 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 El Congreso Internacional del Prematuro, agradecemos a Comemeta por darnos esta buenísima oportunidad de acompañarlos. Editorial Médica Panamericana es una editorial que lleva más de 65 años produciendo contenidos en el área de la salud. Nosotros los invitamos a todos los estudiantes y profesionales que han estado aquí a que visiten nuestra página www.medicapanamericana.com donde van a encontrar todo lo que nosotros ofrecemos para los profesionales del área de la salud y futuros profesionales que son los estudiantes. Primero que todo quiero recordar el Promir, que es el curso que vendemos o que nosotros tenemos para los estudiantes de últimos años de medicina que están interesados en hacer una residencia en España. Promir, como dijimos, es un entorno virtual inteligente que les va a permitir a los estudiantes prepararse de la mejor manera para acceder a una buena residencia en España donde las residencias son pagas y tienen la posibilidad de lograr su especialización. Entonces, invitadísimos todos para que ingresen a nuestra página y también invitadísimos todos para que bajen el demo. Es muy sencillo, simplemente entran a nuestra página y buscan Promir y ahí pueden inscribirse en el demo que nosotros ofrecemos. Hoy quiero también hablarles de nuestra base de contenidos o biblioteca digital Eureka. Es una biblioteca digital que tiene más de 600 títulos, súper didácticos, que están en una plataforma que es súper ágil, una plataforma que pueden mirar los siete días de la semana, las 24 horas del día, que les permite a las instituciones que lo tengan o a las universidades que los estudiantes puedan mirar cualquier libro de cualquiera de nuestras especialidades desde donde se encuentren, siempre y cuando tengan un dispositivo móvil y puedan acceder a internet porque nuestros libros están en la nube. Entonces, Eureka es nuestra biblioteca digital. También quiero hablar de nuestros libros físicos y de nuestros e-boots. Todo nuestro catálogo lo tenemos tanto en físico y la mayoría de nuestros libros físicos están en e-boots, que los pueden encontrar también en todas las especialidades y en todas las carreras, no solamente medicina, también odontología, fisioterapia, medicina del deporte, psicología. Tenemos todo el catálogo completo con muchas ediciones de últimas novedades, de últimos estudios, libros muy actualizados que les van a permitir a los estudiantes estar siempre a la vanguardia. Y por último, quiero hablar de un tema muy importante que es la formación. Editorial Médica Panamericana tiene convenio con muchas universidades, no solamente en Colombia, tenemos un convenio con la Universidad del Bosque, donde tenemos amplios cursos de prescripción del ejercicio, de trastorno bipolar en la Universidad del Bosque, en Colombia. Pero a nivel internacional tenemos convenio con la Universidad Francisco Victoria, con la Universidad de Barcelona, con la Universidad Católica de Murcia, con la Universidad de Navarra, entre otras. Muy pronto en Ecuador con la Universidad del Espíritu Santo. También con asociaciones, tanto en España como en Argentina. Entonces nosotros ofrecemos másters, cursos especializados, diplomados y pues ahorita que escuchaba a la doctora hablar del tema de la nutrición para el neonato, ella habló mucho de la lactancia materna. Nosotros tenemos dos libros muy importantes, que es el del doctor Reyes, que es un libro que realmente es muy importante, que es un libro de lactancia humana y también tenemos un libro que es el manual de lactancia de la Asociación Española de Pediatría. Adicional, tenemos un curso que se llama Experto en lactancia materna, que es dirigido por la doctora Carmen Tembori, que es la jefe de servicios pediátricos del Hospital Sureste de Madrid. Luego, en todos los temas tenemos bastante. En pediatría tenemos un amplio catálogo. Yo quiero invitarlos nuevamente a nuestra página, www.medicapanamericana.com Felicitar a las personas de Acome Meta por esta maravillosa organización y desearles éxitos en los días que les quedan del evento. Muchas gracias y es un gusto, como siempre, acompañarlos. Nuevamente, www.medicapanamericana.com Gracias. Muchas gracias a nuestro segundo patrocinador, la Editorial Médica Afroamericana. Ahora vamos a dar paso a los sorteos destinados para el día de hoy por parte de nuestros patrocinadores. A continuación voy a dar paso a nuestra vocal de convenios, la señorita Fabiana Álvarez. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar apertura a los premios de esta noche. Bueno, por consiguiente, hoy vamos a sortear los patrocinadores que hoy nos dieron su charla, es decir, Focus y Panamericana. Siendo así, por el lado de Focus vamos a dar una clase de inglés personalizada por una hora y un examen de nivelación para que conozcan en qué nivel están. Y por parte de Panamericana nos dieron dos e-books. El primero es Neurodesarrollo Neonatología y el segundo e-book es Neonatología. Entonces lo vamos a realizar en un solo sorteo. Vamos a elegir ocho personas, son cuatro ganadores, pero como lo hemos venido haciendo, es por si, dado caso de que la primera persona no se inscribió, pues entonces vamos a pasar a la quinta persona y así sucesivamente. Entonces vamos a realizarla. Voy a compartir pantalla. Me permiten un segundo. Gracias. 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 Bueno, como pueden ver, tenemos más o menos 496 personas inscritas y acá están los nombres entonces lo hemos copiado desde nuestra base de datos de inscripción perdón entonces vamos a me regalan un segundo bueno es que estamos presentando fallas técnicas entonces queremos pedirle disculpas a todos ustedes entonces vamos a decidir hacer el sorteo el día de mañana ya que pues me está fallando en la aplicación de sorteos el día de mañana sortearemos los premios de hoy es decir los cuatro premios y también quiero invitarlos a qué sí Gracias. Bueno, qué pena con ustedes. A esta hora están realizando los de Acome Bogotá, un congreso internacional de investigación aplicada en las ciencias, entonces los queremos invitar a que todos ustedes asistan en este momento, que ya creo que están iniciándolo, ahora mismo a las 6 de la tarde, entonces por consiguiente decidimos hacer el sorteo el día de mañana para que todos ustedes por favor se conecten a este congreso súper importante que es de Acome Bogotá. Gracias.